Uno de los problemas que más afecta a los conductores en Bucaramanga es la falta de espacio para circular por las vías y la calle 61 en la Puerta del Sol se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. A la ya común escena de ver carros parqueados a lado y lado se suma el de pesados camiones que descargan sus productos, complicando aún más la movilidad. Pero este caso que se presentó esta semana fue la gota que rebosó la copa. A una tractomula que transitaba por la congestionada vía se le estallaron las llantas, generando un inmenso trancón, lo que hizo que muchos ciudadanos alzaran la voz para pedirle a la administración que regule el paso de estos enormes vehículos y establezca si es que no la hay. Una norma clara para las horas de cargue y descargue, pues ya no aguantan más los continuos tacos que se forman en este sector. Otra comunidad que también está harta es la del Portal del Valle en Piedecuesta por la invasión del espacio público. Resulta que los propietarios de esta tienda se tomaron el andén y obligan a los vecinos a transitar por los antejardines que son en tierra y cuando llueve se convierten en lodazales. Como se aprecia en el video y las fotografías, instalaron neveras, sillas y otros obstáculos que impiden el paso. Sería bueno que las entidades encargadas tomaran cartas en el asunto y recuperaran el lugar para el disfrute de la comunidad. Y si de día es la tienda que se apropió del espacio público, en la noche la tranquilidad y el descanso de los residentes del sector se ven interrumpidos por el estridente ruido que produce esta taberna que, como se escucha, pone los equipos a todo volumen. Esta situación es más preocupante los fines de semana y festivos por el ensordecedor ruido y el consumo de bebidas alcohólicas que puede generar riñas y poner en riesgo la integridad de los asustados vecinos. ¿Hasta cuándo tendrán que soportar los habitantes del Portal del Valle estas molestas situaciones? Vuelve y juega En el Parque García Rovira de Bucaramanga, los conductores de vehículos se parquean frente a la alcaldía, contribuyendo a que la movilidad por el sector sea lenta. Está bien que los taxis, ordenados eso sí, estacionen para dejar el servicio, pero que no se parqueen los particulares frente a las instalaciones mientras hacen las diligencias. ¿Acaso no hay suficientes parqueaderos en los alrededores del sector? Todo por el facilismo y la falta de cultura. Ya es hora de dejar de pensar solo en nuestra comodidad y pensar en la de los demás. ¿O será que no ven que sus acciones perjudican al resto de la comunidad? Mucho se ha hablado de la remodelación de los parques de Bucaramanga y del embellecimiento una vez culminen las obras. Sin embargo, uno de los más icónicos y tradicionales es el de San Pío. ¡Está descuidado! Las avispitas se dieron a la tarea de revolotear por el sector para constatar el abandono en que se encuentra y cómo los andenes y pasillos que los circundan están en mal estado y constituyen de paso un riesgo para adultos mayores y niños por los huecos y zangas que hay y que no han sido reparados. Ahora que los parques tienen dolientes, sería bueno que no solo se dediquen a la limpieza de los escenarios, sino que también arreglen estos espacios que además de convertirse en un peligro, afean el lugar. Bucaramanga se está convirtiendo en ciudad sin ley. De manera frecuente los motociclistas y conductores no respetan los semáforos, poniendo en peligro sus vidas y la de los demás actores viales. Una muestra de esta flagrante violación a la norma fueron captadas por nuestras avispitas de tránsito en el Boulevard Santander con Carrera 15. Estos desadaptados pasan a toda velocidad sin importar que la luz esté en rojo. ¡Ah! Pero si se llegan a estrellar, salen corriendo y dejan la moto botada, pues no es de ellos y les importa un comino si hubo heridos o cuantiosos daños. Ojalá las autoridades de tránsito ejerzan más control y pongan en cintura a estos bárbaros que creen que pueden hacer en las vías lo que les bien en gana. ¡Gracias!